jornada de ganancias cercanas al 1% para el ibex 35 que logra recuperar los 8700 puntos después de caer la semana más de un 4% en la que fue su peor semana desde el brexit en cualquier caso los analistas técnicos de bolsa manía nos dicen que mientras el ibex no consiga cerrar el hueco bajista de 9025 puntos es decir no cierre por encima de ese nivel su sesgo de trading seguirá siendo bajista en el corto plazo en cualquier caso todo dependerá de la reunión de la reserva federal del próximo miércoles en eeuu con los mercados europeos ya cerrados los analistas no esperan cambios en el precio del dinero en esta reunión de septiembre pero sí que esperan que la fed anticipe una subida de tipos tal vez en el mes de diciembre vamos a ver qué ocurre con el banco central americano la presidenta janet jelen ofrecerá una rueda de prensa y veremos a ver si el ibex es capaz de cerrar el próximo viernes por encima de esos mencionados 9025 puntos